Hola, ¿qué tal? Pues hoy voy a hacer pasta otra vez, en este caso espagueti. Ya sabéis que la pasta es súper versátil y puedes acompañarla casi de cualquier otro alimento y queda siempre súper bien. Yo voy a aprovechar algunos alimentos que tenía por la nevera de sobra y le voy a añadir otros tantos y ya verás que queda una salsa, un acompañamiento bastante interesante. Suele utilizar pasta integral. ¿Por qué razón? Porque la pasta integral tiene un poco más de fibra. ¿Qué pasa con la fibra a nivel intestinal? ¿Sabéis que la composición principal de la pasta es el hidrato de carbono? Y el hidrato de carbono es la fuente de energía que utilizamos para movernos, para pensar, etc. Pues a nivel intestinal, si hay más fibra, este hidrato de carbono se absorbe más lentamente. Con lo cual, es una manera de dosificar esa energía que le vamos a dar a nuestro organismo. La dosificamos para que se mantenga más estable y no tener una afluencia grande, grande, grande de glucosa en un momento dado y a las poquitas horas, nada. Si dosifico esa energía, gracias a la fibra, va dejando más lentamente y me mantengo estable más lentamente. Y como consecuencia, la sensación de hambre también se mantiene más estable y dura más tiempo. Nuestra saciedad, ¿vale? Dura más horas. Por lo tanto, fibra en la vida, que además tiene otras funciones muy importantes para el organismo. Pero no me enrollo más, veamos cuento esa parte de hoy. Os voy a enseñar lo que tengo, ¿vale? Y con lo que voy a preparar los espaguetitos. ¡Mirad! Tenía espinacas congeladas. Como tengo urgencia, pues nada, utilizo las congeladas, que ya sabéis que siempre tengo en el congelador algunas costillas para usar. Unos champiñones, ¿ves? Este brócoli que lo tenía ya un poquito descuidado, pues lo voy a utilizar también. También tenía aquí unos toquitos de jamón en dados, pues un poco de pavo, ¿vale? Y aquí a lo mejor le echo también un poquito de chorizo de pavo. Unos huevos cocidos y vamos a ello. Pongo agua a cocer con abundante... una cucharadita de sal. Y introduzco los espaguetitos, ¿vale? Van a estar cociendo durante 8 minutos. Pongo los huevos a cocer durante 15 minutos, para que queden bien cocidos. Introduzco las espinacas en el microondas, las tapo, y las cocino durante 4 o 5 minutos. El brócoli lo he cortado en ramilletes pequeñitos, y lo introduzco en el microondas. Si quieres lo puedes tapar también. En 2 minutos. Con 2 minutos, ¿vale? Escurre los espaguetis, y una vez escurridos, le echamos un chorrito de aceite en crudo. De esta manera aprovechamos las vitaminas del aceite sin necesidad. Y evitamos que se nos pegue, ¿vale? Mueves un poquito, evitas que se te pegue. Y no deterioras la vitamina E que tiene el aceite. Mucha gente lo echa en el agua, pero es un error. ¿Vale? Lo ideal es echarlo en crudo. He limpiado los champiñones y los he laminado. Y los pongo en una sartén con una cucharadita de aceite. Los voy a dejar que pierdan el agua y se doren un poquito. Y luego los retiro. Mira. 5 minutos a fuego vivo, enseguida se ponen dorados los champiñones. Los voy a sacar de esta sartén, los voy a reservar. ¿Vale? Y en esta misma sartén voy a utilizar, voy a utilizarla para rehogar las espinacas. Y las tengo aquí ya listas. ¿Veis que las metí 4 minutos en el microondas? Bueno, pues ya se han de congelados, se han cocido un poquito y me van a venir bien ahora. Pues en la misma sartén donde estaba. Haciendo los champiñones, pongo un poquito de aceite. ¿Vale? Y voy a rehogar 4 ojitos que tengo aquí laminados. ¿Vale? Bueno, o 3 grandes. ¿Vale? Si son muy grandes con 3 baños, las laminas. Y vamos a dar sabor a este aceite. En cocina se suele decir, ajo cocido, ajo perdido. Así que tienes que tener un poquito de paciencia hasta que estén un poco dorados. Cuando están dorados, añado los taquitos de jamón que tenía de sobra en la nevera. En las sobras de la nevera. Y veis, el pavo cocido que he cortado en tiritas. Con esto vamos a dar sabor a esta sartén. Rehogo durante un minuto. Me he animado y voy a añadir también un poquito de chorizo de pavo. Unos taquitos. No demasiado, porque el chorizo lo que suele hacer es eclipsar un poco el sabor del resto de los ingredientes. Y esta es muy buena. Así que le voy a poner un toquecito. Y vamos con ello. Rehogo un minutito. Una vez que esta sartén ya tiene un poquito de sabor este aceite, ¿no? Con el ajo, el chorizo, el pavo, el jamón. Pues vamos a añadirle las espinacas que habíamos descongelado. Vamos a darle fuego fuerte. Y las vamos a rehogar durante unos minutos. Añado el brócoli, que previamente había introducido en el microondas y se ha cocido un poquitito. Con lo cual ahora se va a rehogar fácilmente. Una vez que tengo ya todo rehogado, voy a añadir los champiñones que salteé al principio. Hasta ahora no he puesto nada de sal. Y hay que tener mucho cuidado con las espinacas, porque son unas hojas que contienen mucho sodio. Y si le pones sal, te puede quedar excesivamente salado. Le voy a poner un poquito de cebolla en polvo. Por encima el guiso. Y muy poquita sal para corregir por los champiñones y por el brócoli, ¿vale? Pero muy poquita, porque además, recordad que llevamos unos cequitos de jamón. Y lo dejo rehogar otros dos o tres minutitos. Pues ya tengo todo rehogado. Veis, las espinacas, los champiñones, el brócoli. Y aquí he puesto unos pocos de espagueti. Siempre en el fondo. Los puedes sazonar con un poquito de cebolla en polvo, si quieres también. ¿Vale? Y ahora tendremos que ponerle por encima las espinacas con los champiñones y el huevo. Tengo un poquito de yema picada y lo voy a decorar con un poquito de huevo cocido. Ahora os lo muestro. Ahora os lo muestro.